...tubo hecha con átomos de carbono. La lámina de los lapiceros es grafito. El grafito está formado por láminas de átomos de carbono. Si tomamos una de las láminas de átomos de carbono, podemos enrollarla para obtener la estructura de un nanotubo de carbono. Tomamos una lámina y enrollémosla en esta dirección. Obtenemos un tubo con forma de zigzag en la circunferencia. Si enrollamos una lámina a la mitad de ancha, obtendremos un tubo cuyo diámetro será la mitad que la anterior, pero la circunferencia también tendrá forma de zigzag, porque hemos enrollado la lámina en la misma dirección. La lámina puede enrollarse en otras direcciones, como por ejemplo en esta que tiene forma de bote. Entonces, el tubo que obtendremos tendrá esa forma a lo largo de su circunferencia. Una lámina puede ser enrollada en cualquier dirección y definirá la forma y el tamaño del tubo. La forma a lo largo de la circunferencia es importante porque determina las propiedades electrónicas del tubo. Todo este enrollar y desenrollar es solo una representación. Los nanotubos no se forman por láminas de grafeno que se enrollan. Otra importante característica de los nanotubos es cuántas capas tienen. Hasta ahora os he hablado de tubos con una sola capa, pero también hay nanotubos con dos nanotubos de doble capa, o con tres nanotubos de triple capa, o con muchas nanotubos de múltiples capas. En cualquier caso, todos están formados por cilindros concéntricos. Para terminar, os voy a mostrar cómo son a simple vista. A simple vista, parecen un fino jean negro, muy muy ligero. Recordad que son cilindros de carbono huecos, así que la densidad es muy baja. Ya os he contado que los nanotubos no se forman por una lámina de grafeno que se enrolla. Entonces, ¿cómo se forman? El mecanismo no está todavía del todo claro, pero en este vídeo os mostraré las diferentes técnicas que existen para producir nanotubos de carbono. La primera que se usó fue el arco de descarga. Esta es la cámara del arco de descarga, que hemos llenado con un gas no reactivo. En el interior colocaremos dos barras de grafito y aplicaremos corriente. Una de las barras será de ánodo y la otra será de cátodo. Cuando acercamos las barras y pasamos corriente, se produce una chispa entre las barras que hará que la punta de una de las barras se vaporice, y ese gas de carbono formará los nanotubos. El hollín negro cubre toda la cámara, incluso la ventana por la que veíamos el interior de la cámara. Así que al cabo de un rato no vemos nada. Cuando abrimos la cámara vemos como el ánodo se ha consumido, y un hollín negro cubre toda la cámara. En el cátodo también hay un polvo negro en donde encontraremos nanotubos. Normalmente los nanotubos producidos por este método tienen de 20 a 30 paredes, aunque si hubiéramos insertado un metal en el ánodo habríamos obtenido nanotubos de una sola pared. Los nanotubos producidos con esta técnica son bastante perfectos, sin defectos, pero el problema es que además de nanotubos también se producen otras nanoformas, y es difícil separarlas. Además es difícil producir grandes cantidades. La otra técnica más usada es la de posición química en fase vapor, o más conocida como CVD, por sus siglas en inglés. En este caso el material de inicio no es grafito, sino un gas hecho a base de carbono, un hidrocarburo. También necesitamos un metal como catalizador, que formará diminutas partículas que actuarán como semillas para el crecimiento de nanotubos. En este CVD, en la Universidad de Oxford, el metal catalizador está incluido ya en el hidrocarburo, usan ferroceno, que contiene un átomo de hierro por molécula. Nuestro joven investigador toma un tubo limpio y prepara el experimento. Introduce una base limpia en el interior del tubo y rellena los huecos con algodón resistente al calor para evitar pérdidas de calor. Se pasa a un gas no reactivo por la solución caliente de hidrocarburo. La mezcla pasa a través de un horno, donde la temperatura puede ser de 300 hasta 1100 grados. Los átomos de hierro formarán las diminutas partículas que harán de semillas. El experimento se puede llevar a cabo durante minutos o horas para conseguir tubos más largos. Una vez que el experimento acaba, sacamos el tubo del horno y recogemos los nanotubos del hollín de las paredes y, por supuesto, del soporte, que ahora tendrá nanotubos. El CVD es probablemente el método más viable para producir nanotubos para el uso industrial. Es fácil introducir otros elementos como boro o nitrógeno en el material inicial. Se puede controlar el diámetro de los nanotubos con el diámetro de la partícula de metal. Y también podemos hacer crecer los nanotubos directamente sobre un soporte, lo que ayuda para sus aplicaciones futuras. El arco de descarga y el CVD son las dos técnicas más comunes, pero hay otras, como el láser. Esta técnica consiste en utilizar un láser para vaporizar una pieza de grafito en átomos de carbono. Normalmente, el láser produce nanotubos de una sola pared. Otra técnica, también poco usada, es electrólisis. Es parecida al arco de descarga porque también usa dos electrodos de grafito, pero en este caso los electrodos están sumergidos en una sal iónica. Con electrólisis se producen normalmente nanotubos de múltiples paredes, de 10 a 15, y casi siempre están unidos como en un ramillete. Como hemos visto, hay diferentes técnicas para producir nanotubos de carbono y cada técnica produce nanotubos con diferentes cualidades. Ya hemos visto que los nanotubos producidos por el arco de descarga son depositados en el cátodo, pero que cuando lo hacemos por deposición química en fase vapor, o CVD, por sus siglas en inglés, podemos obtenerlos en un soporte. En este vídeo usaremos microscopía electrónica para ver las diferencias entre dos muestras. Primero, echamos un vistazo simplemente con nuestros ojos. Nicole sujeta dos muestras, una ha sido producida en el arco de descarga y la otra por CVD. Recordad que hemos dicho que en el arco no se produce mucha cantidad, así que adivináis cuál es cuál. Vamos a Oxford, para usar el microscopio electrónico de barrido, o MEB. Primero tenemos que poner nuestra muestra en el soporte del MEB, y luego Nicole mete el soporte en el microscopio con la ayuda de una cámara que hay en el interior. Tenemos que arreglar el microscopio, pero con alguien con tanta experiencia como Nicole no se tarda mucho. Esta es la muestra del CVD a bajo aumento, pero vamos al aumento más grande que se puede con el MEB. ¿Veis los nanotubos? Vamos a cambiar la muestra y a echar un vistazo a los nanotubos producidos en el arco de descarga. Al aumento más bajo vemos cómo la muestra producida en el arco contiene otras formas aparte de los nanotubos. Pero vamos a acercarnos para encontrar nanotubos. ¡Ahí están! Vamos ahora a un microscopio de todavía mayor resolución, el microscopio electrónico de transmisión, o MET. La resolución es más alta y el microscopio más grande. Ocupa una habitación casi entera. Nicole pone las muestras en un soporte adecuado y las mete en el microscopio. No nos olvidemos, antes de tomar nuestras imágenes hay que arreglar el microscopio. Estas dos imágenes son ejemplos de cada muestra. Se puede ver cómo los nanotubos del arco son más rectos, más perfectos, mientras que los del CVD son más ondulados porque tienen más defectos en sus paredes. Espero que haya quedado claro que las diferentes técnicas de producción de nanotubos producen muestras con diferentes cualidades. Nicole me dio un ejemplo genial. Los nanotubos son como espaguetis. Cuando son producidos en el arco de descarga están crudos. Cuando son producidos con CVD están cocinados.